¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues con esta vista maravillosa, esplendorosa, le estamos dando los buenos días en este día. Ahí estamos viendo a las pangas que están yendo a su diario de labor en estos días de zafra, de la pesca del camarón. Y bueno, pues en ese sentido, pues de hacerle mucha suerte, que Dios los cuide, que Dios los acompañe, porque bueno, siempre un trabajo arriesgado, temerario arriesgado y bueno, pues que les vaya bien, que tengan buena pesca y que regresen con bien. Ahí van las pangas a su labor cotidiana, los pescadores, es pues arrancar esa riqueza del mar. Y bueno, pues iniciando con este día, con este y otros temas, el alcalde viene mañana, el alcalde viene mañana a hacer eso de el presidente con su gente y luego, pues va a tener varias actividades, va a tratar de platicar con él de, pues de varios temas, varias cosas que están ahí en el ámbito político, y no me refiero a grillas, sino me refiero por ejemplo al asunto de la mina. Ya se lo preguntamos al gobernador, que, pues cuál era su opinión acerca de este proceso que en Europa y en muchos otros países, incluso de América Latina, están desechando esta forma de hacer minería porque es altamente contaminante y para, ahí tenemos unos videos, hay una nota ahí de, un posteo que hicimos de minería contaminante, hay, es un link que nos mandó un usuario, a propósito del otro video, del otro podcast que hicimos acerca de este tema, y ahí posteamos tres videos, muy interesantes y para hacer un anillo de oro, es una desbastación total, el metal ese amarillo que, caray, que, pues que lastima, ¿no? Alguna vez leí por ahí que se dice que somos seres inteligentes, y decía, bueno, pues cuál inteligencia, ¿no? El ser humano ha demostrado inteligencia, maneja lo abstracto, lo conoce, pero inteligencia, inteligencia, bueno, pues qué sabe, ¿no? Y yo creo que la minería es un claro ejemplo de ello. Bueno, pues, mire, este, queremos referirnos en esta mañana acerca de lo que se ha venido manejando, que de hecho es el tema que teníamos preparado, pero pues nos saltó, nos saltó porque es una preocupación que traemos esto de la mina, y vamos a seguir trabajando con ese tema, si usted nos lo permite, y si a usted le gusta lo puede ver, el número de visitas a los materiales que hemos subido nos da la pauta de que sí, sí es algo que está en el interés, que algo que a usted le interesa. Bueno, le decía, ayer también, producto de una denuncia de un ciudadano, que amablemente nos sigue en Crisol, subimos un posteo ahí de lo que es, este, pues dos policías ministeriales, vehículo oficial, pues ahí, este, de galanes, ¿no? Digo, está bien, subida privada, subida privada, pero si utilizan vehículos de la Procuraduría, vehículos oficiales, pues lo convierten en un asunto público. Y luego, pues, tenemos, recordará lo que manejamos del caso este de la policía municipal, dos policías municipales, que extorsionaron a un residente extranjero con dos mil pesos, que porque prestó su camioneta para, porque unos jóvenes fueron a pescar y sacaron ahí cinco o seis pescados y diez, quince camarones, y este, y que delito federal, y que le iban a quitar, bueno, en fin, estoy en un momento más en tener otra denuncia acerca de algo que, pues, ya va más allá de esa extorsión, ya, este, fincarle cargos indebidos a una persona, encontrarse con un ilícito, encontrarse con un muchacho golpeado, y no detener al responsable, este, esto nos lo van a pasar en un rato más, vamos a ir por, por esa información, y la vamos a subir a Crisol, y, bueno, pues, es policía municipal, policía ministerial, lo vemos, y vemos que, que es ahí donde, donde está fallando todo, donde está fallando todo en este, asunto de la inseguridad, que, que el gobierno no haya la, la puerta, bueno, pues, es, es, estas policías, eh, que tenemos, ¿no? Eh, ya ve que vino Daniel de la Rosa, y, y, como se puso a la policía municipal, se puso de lasco, pero, también el Ministerio Público, que no da servicio, eh, una indolencia, una prepotencia, que hay ahí, en la Procuraduría, y, bueno, pues, ahora el Procurador, este, nos dicen que les mandó a poner corbatita, y, y, este, y que anduvieran ahí, que, que para hacerlo más profesional a la ministerial, entonces, como si el hábito hiciera el monje, ¿no? Y, entonces, pues, realmente, este, pues, está bien, ¿no? Son sus reglas, ¿no? Esto de que le digo que, a ver, ya los vea usted, este, con corbata, ¿no? Y, y saco, a lo mejor, a los policías, este, ministeriales, y quiero ver, a ver, qué van a hacer en, en, en verano, pues, digo, este, para estos climas, y, y en un lugar como este, pues, traer a la, a la policía con corbatita y camisa de vestir, lo único que hacen es hacerlos más evidentes, pues, se supone que son policías investigadores, que no usan uniforme para poder confundirse con el civil, y que de esa manera puedan hacer su trabajo de investigación, ah, no, pues, ahora, este, ponerles corbata, pues, estos son unos lunares, ¿no? Porque, pues, solamente alguien que no esté muy bien, que no esté en cabalidad, pues, anda de, de corbata, y más con este clima, ¿no? Ya a ver usted que unos días tuvieron de frito, pero estos últimos días ha estado fuertecita la, la temperatura, y, bueno, pues, este, traer ahí a los policías ministeriales con, con tacuche, ¿no? Como se le dice, bueno, pues, bueno, pues, son, son ideas, ¿no? Mientras hagan bien su chamba, pues, el vestir que ande, como quieran, ¿no? Pero que hagan su chamba, pero, pues, vemos que no, ¿no? Y, como le digo, ahí el Ministerio Público es una asignatura pendiente, es una situación que, este, pues, está ahí mal, la, la, la situación. Fíjese que, por ahí nos enteramos que incluso está tan bajo el trabajo, y no, no porque no haya, no porque no haya hechos delictivos, sino que el Ministerio Público no está consignando asuntos al juzgado, que van a llegarse, llevarse el juzgado, este, de, de, de garantía, ¿no? Ya que aquí se hace el juicio de garantía para establecer, si fue legal a detención y luego vincular a proceso, eso que no, pues, que se lo están pensando llevar a Mexicali porque aquí no hay trabajo, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? El gobierno y más estos gobiernos panistas queriendo medir todo como si fuera una empresa, ¿no? Delitos hay, problemas hay, que no haya consignaciones como antes que estaba el licenciado Sebreros, que estaba ahí en el Ministerio Público, este, no quiere decir que no haya, que no tengamos problemas, simplemente que es ineficiente la autoridad. Y, bueno, en ese sentido, como le digo, en esta reunión que ahora que vino Daniel de la Rosa, pues, se lo hicieron saber ahí los empresarios, y que realmente, pues, ojalá y se hiciera algo, ojalá y viniera el procurador de nuevo, porque parece que viene, se compone mínimo la subprocuradora también, este, zona Mexicali. Sería bueno que se den una vuelta para que platiquen con la ciudadanía, platiquen con los grupos, y sobre todo para que se enderecen un poco sus pupilos, porque acá a la distancia, pues, se sienten, este, amos y señores, se sienten sueltos, se sienten que no están vigilados. Supuestamente esta dirección de asuntos internos viene cada ocho días, los viernes, pero, pues, nadie lo sabe, o lo tienen muy oculto, o no lo platican. Y, bueno, pues, este, como, pues, ahí una delegación, ahí está un Felipe, ahí al garete, ¿no? Bueno, ahora tuvimos la visita del gobernador, vino Daniel de la Rosa, este, vino primero ahí el secretario general de gobierno, cuando tenemos Cardona, en fin, como que están viniendo un poquito más, como que hay un poquito más de movimiento en este sentido, mañana le digo bien el presidente municipal. Y, bueno, pues, ojalá y esas visitas, más allá de la promoción, más allá de los anuncios, de, este, pues, haciendo cuentas alegres muchas veces los políticos, ya que son muy dados a eso, los que están en el gobierno, pues, que le echen ganas y que no quede ahí nada más, porque, de algún modo, sí estamos al garete en San Felipe, de algún modo, este, ya no es una delegación, bueno, pues, somos una delegación del municipio de Mexicali, pero ya es, ya 25 mil habitantes, este, un potencial y un lugar maravilloso, y que, bueno, pues, este, ya merece más atención a San Felipe por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno municipal. Y, bueno, pues, ojalá en ese sentido lo hagan y que ya no nos vean como la colonia ahí de Mexicali, ¿no? Y yo le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias. Adiós.